Cancún, uno de los principales destinos turísticos de México, se ha convertido también en uno de los principales receptores de indocumentados en el país. Para poder trasladar a ilegales sin documentación, con pasaportes e identificaciones falsas, utilizan como trampolín el aeropuerto internacional, las carreteras federales y todo esto para llegar al norte del país y de ahí poder cruzar a Estados Unidos. A lo largo de los años las rutas han cambiado, sabemos que los indocumentados de origen cubano llegan desde el Ecuador, cruzando fronteras hasta llegar a Cancún, de ahí son instalados en casas de seguridad u hoteles de la ciudad para posteriormente ser trasladados nuevamente al norte. Esto tiene un coste entre 9 mil y 11 mil dólares, lo que para ellos es bastante dinero. Los polleros ayudan a estos inmigrantes con comida, vestimentas en su paso por Cancún. Los centroamericanos por su parte no cuentan con la misma suerte, pues a diferencia de los cubanos que son ayudados con estas vestimentas y esta comida, ellos no cuentan con estos privilegios y además tienen que pagar miles de dólares para poder realizar el mismo acto. Los cubanos si llegan a ser detenidos, después de 40 días les entregan un oficio de salida, lo que les permite la salida del país y así poder llegar a Estados Unidos con mayor facilidad. Así que no tienen riesgo alguno. Hace apenas unas horas, el Instituto Nacional de Migración detuvo a 354 personas en Otompe Blanco, o lo que es conocido como Chetumal, como parte de una estrategia para poder cerrar el paso en el sur del estado. Tan solo entre enero y octubre, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración detuvieron a 345 mil personas, principalmente de Venezuela, Guatemala, Honduras, Nicaraguas, del Salvador, Colombia e incluso cubanos. Estas cifras oficiales son las más altas jamás registradas en el país y lo que reflejan es la crisis económica que estamos viviendo en el país debido a el COVID-19. ¿O ustedes qué opinan? Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Jonathan Estrada. Nos vemos.